Hola a mi nada, sean bienvenidos a otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links El día de hoy vamos a hacer el resumen de todas las filtraciones que salieron durante este mes Para ver el mayor número de cartas que podamos predecir de la siguiente mini caja Dos manadas ya en unas horas tendremos la confirmación Por cierto, si quieren ver las filtraciones apenas estén saliendo Los invito al directo de el día de hoy por la noche Twitch.xenoblor, links en la descripción Empecemos con las primeras filtraciones que tuvimos Que nos indicaban más o menos por dónde iba a ir la caja Que son los cambios de rareza que se aplicaron a las cuatro cartas que están aquí abajo Una es de los battling boxers Esta no sabemos si va a ser parte de la caja o si va a ser parte de su vida de nivel Entonces aún pensamos que tal vez no van a salir más battling boxers Aparte de los de su vida de nivel y event Pero eso sí, parece ser que sí hay exit Parece ser que sí la caja va a ser enfocada en varios exit Y lo más probable es que este castel sea parte de la caja Prácticamente siendo la única SR asegurada de la caja Y bueno, como siempre les decimos Enes y Erres normalmente son las aseguradas también para la caja Y bueno, esta es una carta de Yuma Por lo tanto concuerda con que sea una caja exit Y luego esta es la única que va a punto y aparte Que es un monstruo Toon Entonces aquí inferiamos que la caja iba a ser Soporte Toon y Soporte Exit Y aquí es donde nos pasamos a las últimas filtraciones Las de hace una semana En donde precisamente nos dan una habilidad de Toons Confirmando que, pues sí, la caja debería tener Toons Y además otra para el número 39, Utopía De nuevo reiterando que esta caja debería ser Exit Y que probablemente vaya a sacar mucho soporte para Yuma Y bueno, también hay otra habilidad punto y aparte que está por acá Pero ahorita vamos a hablar de ella Ya que empecemos a hablar de las cartas Primero, esta es la única habilidad que nos dice Que sí o sí nos deben de dar ciertas cartas Ojito, antes de continuar en este punto Recuerden, puede ser que las habilidades estén mal escritas Y que sí nos pongan las cartas dentro del deck O que también no saquen las habilidades Ya nos ha pasado varias veces Especialmente cuando son nuevos personajes De que se conservan una habilidad, por ejemplo Entonces no sabemos si se iba a hacer para esta siguiente minicaja Estas habilidades Pero normalmente sí lo es Entonces, con la mentalidad de que debería salir la habilidad Con la mentalidad de que también estén bien escritas Entonces, esta, B Salamandra Y también la carta de Rank of Magic Limit Varian Force Deberían de estarlas dando Para que así esta habilidad fuera útil Y bueno, obviamente, si nos dan esta carta de B Salamandra Como esta menciona otra carta, número C39 Sí o sí nos tienen que dar el número C39 Utopía Rey B Y aquí estoy seguro que si sale este Pues debería ser la carta insignia de la caja Y que debería ser una carta UR Y sí, o sea, si se fijan la habilidad Hace todo para que este güey pueda salir Ya que nos pone una Utopía en el cementerio Cuando invocamos a este Aparte nos da una invocación normal extra Cuando invocamos a este Se revive dicho Utopía del cementerio Luego también la habilidad te pone esta carta Desde el deck al campo Entonces le haces la Rank of a dicho Utopía Pones a este güey Y a este güey le equipas al Salamandra Y ahora sí, ya sea que actives el efecto de esta O también puedes activar lo que hace el Utopía Rey B Ese creo que destruye todas las cartas de monstruos del oponente Y le hace 500 daño por cada monstruo destruido Entonces si es una buena carta Yo creo que la vería como SR Y esta como UR Es también si tu oponente nada más tiene un solo monstruo Puedes activar su efecto Destruirle dicho monstruo Y hacerle la mitad del ataque original de ese monstruo Entonces cualquiera de los dos destruye monstruos Pero una destruye nada más uno Y el otro destruye todo Vale, y la Variant Force Yo creo que va a ser una carta R Porque la verdad es que no es tan guau Es como si estuvieran reimprimiendo la Variant Force Pero esta únicamente te selecciona rangos 4 No puedo usarla para otras cosas Entonces pues sí, es limitada literalmente Y bueno, y ya aquí ya estamos con el soporte de Yuma Aquí es donde no sabemos si nos van a estar reimprimiendo Por cierto, creo que no se ven las cartas No sabemos si nos van a estar reimprimiendo algunas cartas de Selection Box Pero en todo caso Recuerden, hay una UR precisamente para Yuma También hay una SR Que nos busca cartas Exit Que precisamente el personaje de Alito Va a traer una nueva carta Que su nombre tiene Exit Y por lo tanto Dar esta sería lo mejor del mundo En estos momentos Pero bueno, en minicajas Les recuerdo Jamás han reimpreso una UR Y creo que tampoco Jamás han reimpreso dos cartas en una minicaja Es decir, o sea Aunque fueran dos SRs Creo que jamás ha pasado eso Corríganme si me equivoco Pero bueno Lo que les mencioné a todas las personas Que estaban en el directo De las reimpresiones de la Selection Box Vamos adelantados dos SRs Que la caja grande pasada trajo Y aún han empezado con las URs Entonces les hace falta una UR Para poder alcanzar las SRs Por eso mencionaba que este debería ser Pues la minicaja Donde estrenaran el que sí pueden reimprimir URs En una minicaja Vale, con eso terminamos las cartas de Yuma Pero nos queda todavía una carta Exit Que habíamos mencionado antes El cual es genérico Podemos acoplar una carta Y voltear un monstruo boca abajo En modo de defensa O desacoplar dos cartas Y seleccionar cualquier carta En el campo que esté boca arriba Y regresarlo al deck Entonces esto es lo que lo hace muy bueno Lo malo es que no es un efecto rápido Pero está bien Prácticamente es la evolución de la araña Y bueno, aquí tengo otro Exit Que es el Chaos Number 105 Pero como ya dijimos Es posible que no salga nada de Battling Boxers En esta caja Es posible que lo único que tengamos Es lo que nos traiga Alito Por su vida de nivel Pero bueno En caso de que sí vengan Y en caso de que la caja Sí sea más centrado a Guerreros Fuego Yo creo que la mejor reimpresión Que podrían hacer de la Selection Box Sería el Flame Swarman Ya que es Guerrero Fuego precisamente Pero como dije Esta es la que veo menos probable Porque estoy casi seguro Que no van a salir los Battling Boxers Vale, ahora sí regresamos A las cartas del deck principal Vámonos con las cartas Toon Esta es una carta Annie Y lo único que hace Es convocar a otro Toon Desde el deck Dependiendo del monstruo Que tenga el oponente Dependiendo del nivel Entonces nos vamos a ver la habilidad A ver si nos dice algo A ver si nos puede indicar Que podría salir nuevo Nos permite invocar de manera normal Colocar monstruos Toon Sin tener que sacrificar Pero no podemos invocar De modo normal o especial Nada que no sea Toon Además que regresando una carta De la mano al deck Podemos añadir un Toon World La carta normal Desde fuera del deck Esto está genial Porque no necesitamos poner el Toon World Entonces lo único que nos dice Es que nos restringe Que podemos invocar algo Sin sacrificar Y que tal vez lo que salga Sea dependiente de Toon World Digo que casi todos los Toons Son dependientes Pero hay algunos que nada más Atacan directamente Si es que Toon World está en campo Entonces aquí mi opinión Es que la nueva carta Será Toon Black Luster Soldier Porque de hecho quedan muy pocas cartas Digo de monstruos De cartas de magia y trampa Si quedan varias Esperemos que si salgan varios Pero de monstruos Lo más probable es que nada más salga este Y este precisamente Es un monstruo de nivel alto Nivel 8 Que también te restringe A monstruos Toon Ya que requiere sacrificar Monstruos Toon Para esto Entonces cambias el sacrificio Porque tu deck Sea puramente monstruos Toon Y aparte Si Toon World está en campo Podemos seleccionar Una carta en el campo La que sea Puede ser carta de magia y trampa También Y desterrarla Pero este wey no puede atacar Ese turno Entonces Es muy bueno Pero no es nada roto Obviamente ya con la habilidad Pues se hace mucho mejor Porque pues te da todo Te da el Toon World Y podemos bajar a este Sin la necesidad de sacrificar Entonces por la habilidad Creo que este es el perfecto Y además de eso Tenemos otra habilidad Que también menciona Los VLS Digo obviamente Es punto y aparte De los Toons Pero pues podría ser Que esta caja Sea también soporte VLS Debido a esta habilidad Primero Al principio del duelo Añade un montón De monstruos al cementerio Varios gaias Varias Cartas de luz y oscuridad Básicamente Todos son de luz y oscuridad Pero también El Super Sol de Ritual El cual Se puede desterrar Junto con otro Monstruo de luz Y otro monstruo de oscuridad Para poder invocar A un Monstruo Ritual Black Luster Soldier Desde la mano Entonces prácticamente Ya tienes la invocación Por ritual Casi casi de gratis Y bueno También nos permite Añadir Un Black Luster Soldier Monstruo Ritual Si es que tenemos Boca Arriba Digo Si es que este turno Invocamos boca arriba A un Black Luster Soldier El que sea Puede ser también En el El Toon incluso O el VLS normal Que destierra Monstruos Pero lo que sí o sí Añade es un monstruo ritual Con un diferente nombre Que los monstruos Boca Arriba O que en el cementerio Y luego seleccionar Cualquier número De cartas desterradas Y regresarlas Al cementerio Ojo Esto más que nada Es para que en realidad Invoques a un monstruo ritual Black Luster Soldier Usando la carta de ritual Desterrando dos cartas Y luego busques Otro Black Luster Soldier Ritual Y regreses esas mismas Tres cartas Al cementerio Entonces básicamente Deja el campo Para un siguiente turno También Y aparte de todo eso Nos coloca una carta de ritual De los Black Luster Soldier Y las únicas restricciones De la habilidad Es que nada más podemos hacer Invocaciones especiales De monstruos Link Link en general Gaia De Fierce Knight Y Black Luster Soldier Entonces No nos dice mucho La habilidad Pero Si nos vamos a ver Cuáles son las cartas Black Luster Soldier Que tenemos en estos momentos Que sean de ritual Solamente tenemos El Super Soldado Y también tenemos El Vanilla Obviamente el Vanilla Pues no sería tan guapo Pero bueno Super Soldado Si sería decente Pero puede hacer un deck Únicamente con este Tal vez meterle a este Para poderlo invocar De manera especial Y así poder buscar Tu ritual Podría ser una muy buena opción Pero aún así Dos monstruitos No es suficiente Entonces Aquí es donde pensamos Que podrían estar sacando El otro monstruo ritual Ojo Este en el TCG Y OCG Es muy nuevo todavía Pero A diferencia de otras cartas Como las Battle Inboxers Este ya tiene Cinco meses Desde que salió En el TCG Y normalmente Lo más rápido Que han salido Las cartas Son cuatro meses Después De que hayan salido En el OCG Entonces si Eso tiene más tiempo Entonces no la veo Tan descabellado Que pueda salir Y tampoco tiene un efecto Super, super, super Devastador O bueno Debería decir que si lo tiene Pero lo puedes Detener mucho antes Básicamente En lugar de hacer Tu robo normal Te permite robar Una carta de magia ritual Pero la verdad Es que no No vas a usar Eso mucho Y también Durante tu Battle Phase Solamente Durante tu Battle Phase El oponente No puede activar Absolutamente Nada Entonces básicamente Aseguras un golpe Y bueno Cuando esta carta atacante Que fue invocada Por ritual Usando un monstruo Normal Destruye A un monstruo El oponente En batalla Puedes barajar Al deck Todas las cartas Que controle El Ojito Muy muy bueno Pero Tienes que sacrificar Un monstruo Vanila Un monstruo normal Y ahora si Tendría un muy buen efecto Pero Como dije Un compulsory Libro de la luna Lo que sea Que puedas activar Antes de la Battle Phase Detendría a este wey Sin ningún problema Entonces por eso No lo veo tan descabellado Pero bueno Aquí podrían sacar Muchas cosas de Chaos Y eso me recuerda Que Antes Una filtración De principios de agosto Era La Pickup Box Chaos Archives La cual no sabemos que es Pero pareciera Una Selection Box Y Pickup Pareciera que Ah si Te reimprimo Varias cositas Y como dice Chaos Me imagino yo Que es para Los Black Luster Solder Precisamente Bueno Principalmente estos Que son los Monstruos más Chaos Ya que te piden Desterrar un monstruo De luz Y un monstruo De oscuridad Siempre los Chaos son así Entonces si También es posible Que no salgan Dentro de la Minicaja Sino que más bien Salgan en esta Pequeña Selection Box O que simplemente Estas sean puras Reimpresiones Como dijimos Que aquí vengan El Black Luster Solder Precisamente Super Ritual Y todo eso Y ya no más Requieras abrir Esta Pickup Más La nueva Minicaja Para poderte Hacer el deck Esperemos que sea así Pero bueno Ese es el resumen De todas las Filtraciones Ese es el resumen De todas las Cartas que Podríamos Inferir Que van a salir Como dije De toda esta lista Yo creo que Las menos Probables Son las Cartas de Selection Box Ya que no sabemos Si si o no Van a reimprimir algo Y las cartas De los Battling Box Todo lo demás Si tiene buenas Posibilidades De salir Pero bueno Ustedes Díganme en los comentarios Cual cartas Creen que puedan salir Ya viendo Todas las Filtraciones Ya juntándolas Todas Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video También los espero En la noche Para ver bien Las filtraciones Y ver si las Predicciones Estuvieron correctas O no Así me despido Nos vemos A la próxima Bye Bye